Hola a todos y a todas, a ver si va entrando gente. Bueno, poquito a poco, vamos a ver, ya somos siete. Bueno, yo soy Cristina de las Oficinas de Información Juvenil, me habéis visto en más en algún otro directo, ¿vale? Hoy estamos en Tu Casa y en la Mía, que es un espacio que pertenece al proyecto Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud. Hoy queremos saludar a Rocío, os voy a leer un poco qué consiste su cargo, porque es un poquito largo, ¿vale? Coordinadora del equipo de Educación Social del Servicio del PAP, Servicio de Prevención de Adiciones para Adolescentes y Jóvenes, del Instituto de Adiciones del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, para que os lo cuente mejor, vamos a invitar a Rocío, que será más sencillo que ella os pueda ir contando, ¿vale? Entonces, vamos a buscarla, Rocío. Que entre. A ver, que nos acepte. No seas tímida, Rocío, entra. ¡Hola, Rocío! ¿Me oyes bien así? Me oigo súper mal. A ver, habla. ¿O quieres que ponga un instante? ¿Sí? ¿Se oye bien? Perfecto, ahora mejor. Sí, ahora mejor. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de pasar. ¿Qué tal estás pasando? ¿Qué te ha secado? Bien, bien. Hoy tengo el aire fresquito, ahí lo tengo, ¿eh? Sí. Estaba llorando, lo digo. Eso, amor, a lo del aire acondicionado está muy bien. Bueno, Rocío, vamos. Cuéntanos un poquito. Hombre, cuéntanos un poquito en qué consiste el servicio de adicciones. Cuéntanos. Bueno, Cris, yo primero te quería decir que muchas gracias por invitarnos, ¿vale? Porque por invitarnos a tu casa, en este caso, a las oficinas de información juvenil, a la Casa de Juventud, de la Juventud, ¿no? Y bienvenida a nuestra casa también, de Servicio Paz. Nos encanta que nos hayáis invitado porque, bueno, pues nos dais la oportunidad de darnos a conocer. Y, bueno, en este momento excepcional que estamos viviendo, es verdad que el trabajo entre recursos y el apoyo entre recursos para adolescentes y jóvenes ha sido fundamental. Y esto es una muestra más de lo que se quiere hacer, ¿no? Acercar al final el recurso de los chicos y de las chicas y atraer una vía muy fácil y muy asidua para ellos, como puede ser el Instagram, ¿no? Que para nosotros puede ser más nuevo, pero para ellos, bueno, pues casi que han nacido con esta forma, ¿no? Si me permites un minutito, yo quería dedicar esta entrevista a mí y a mis compañeros a mis compañeras del Servicio de Prevención de Adicciones, ¿vale? Tanto al equipo de orientación familiar, que sin ellas tampoco seríamos nadie porque somos un tándem, y en especial, claro, al equipo de educación social, mis educadores y mis educadoras, porque sin ellos, evidentemente, yo les represento hoy, pero somos un gran equipo y es fruto del trabajo diario de su profesionalidad y de su personalidad, que, bueno, pues que ponen y improntan este servicio y que hacen que podamos estar aquí, ¿vale? O sea, que no quería olvidarme porque si no, igual se me olvida y me quedo con la cosa, ¿no? Está bien que se vea que es un equipo, ¿no? Sí, además, las informadoras e informadores que estamos en el Servicio de Información Juvenil, sí que tenemos mogollón de contacto con ellos constantemente en todos los proyectos, o sea, que siempre hay una coordinación muy buena, o sea, que es genial. Sí, la verdad es que estamos muy presentes, intentamos estar muy presentes y muy coordinados. Y la verdad, Cristina, además, yo creo que es importante, ¿no? Cuando trabajamos con jóvenes, al final, el tener contacto, el trabajar de manera conjunta y un poco integrar todo, ¿no? Porque al final, si no, si vamos cada uno de nuestro lado, ¿no? Al final, al joven le volvemos un poco loco, ¿no? Y al final sí que está bien coordinarse. Cristina, yo creo que se trata de sumar, al final, en esta vida, ¿no? Cuando más sumemos, pues más ganamos todos y todas. Sí. Vale, pues a ver, cuéntanos un poquito, porque claro, la gente, estamos hablando de los trabajadores y un poco de la coordinación, pero no saben todavía lo que es el servicio del PAD. Cuéntanos. Bueno, el servicio PAD no es fácil explicar, ¿eh? Verás. No es fácil explicar porque no somos un ente aislado, ¿no? Nosotros formamos parte realmente de un todo y de un engranaje. Para explicarlo, yo voy a intentarse con una metáfora, ¿no? Así, un poquito así. Mira, en el ayuntamiento hay distintas casas. Una es la vuestra, por ejemplo, la de juventud, y hay otra casa, que es Madrid Salud, y está la Subdirección General de Adicciones. Esto es así como muy teórico. En esta casa hay un objetivo claro, que es hacer un programa de atención integral para adolescentes y jóvenes cuando presenten problemas de adicciones. Es decir, que es un programa para chicos y para chicas, y por supuesto con sus familias, chicos y chicas hasta 24 años, y sea cual sea la situación que presenten de riesgo, de problema, con respecto a la adicción, ¿vale? Nosotros vamos a ayudarle, intentamos ayudarle. No solo va dirigido a adolescentes y sus familias, sino que también va dirigido a los profesionales que trabajáis y trabajamos con adolescentes y jóvenes, y además a toda la ciudadanía en general. Tanto en contextos también, por ejemplo, educativos, profesionales, me refiero a contexto educativo y contexto comunitario, ¿vale? El objetivo es informar, formar, prevenir, curar y reinsertar, ¿vale? En los casos más difíciles, ¿no? Entonces, en esta casita, ¿no? En esta casa que tenemos de ayuntamiento, de Madrid Salud, tendríamos como tres plantas. Nuestra, hay una primera planta, que es la planta baja, que es donde está la puerta de entrada. Esta puerta de entrada es la puerta de entrada al programa de atención a adolescentes, y esta es la prevención. Aquí nos enmarcaríamos si se dice prevención de adicciones. Habría una segunda planta, que sería asistencia, ¿vale? Donde les ayudan en un nivel, bueno, pues cuando tengan más problemáticas. Y luego hay otra planta, que es reinserción, de forma que las tres plantas en conjunto forman la dirección general de adicciones. Nosotros estamos en esa planta, en un primer momento, de la puerta de entrada. Somos la guía de entrada y a veces así se nos define, ¿no? Los educadores sociales de prevención de adicciones y las orientadoras familiares, digo orientadoras porque son mayoritariamente chicas, excepto su coordinador. ¿Qué posibilita la entrada de chicos y chicas a este servicio? Entonces, en esta puerta de entrada, educación social, educadores sociales y orientadoras familiares. Además, estas figuras profesionales no trabajan de forma sola, aislada, sino que esta casita tiene como siete subcasitas anexas, que son los CAF. Los CAF son los centros de atención a las adicciones. Y allí conformamos parte de un equipo multidisciplinario de profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes. Ahí podemos encontrar figuras profesionales de la medicina, de la psicología, terapeuta ocupacional, trabajador social, enfermero, médico. Entonces, vamos, entre todos conformamos el equipo de adolescentes y jóvenes que atendemos a un chico o una chica cuando tenga un riesgo o una adicción o una problemática relacionada con la adicción, ¿vale? Y se dice de forma integral porque trabajamos todas las áreas en función de... Desde cada una de las áreas profesionales, nunca mejor dicho, que están dentro de ese equipo. No sé si se ha entendido bien, es que es un poco complejo, ¿no? Supongo que para una persona que está fuera de este mundo cuesta un poquito más entenderlo, pero sí. Más o menos, además hablando así como de departamentos, resulta más sencillo. Y entonces, una pregunta, porque claro, a mí me preguntan, ¿no? Cuando viene un chico o una chica al centro, ¿no? Y hablamos de temas de adicciones, ¿a qué nos referimos con temas de adicciones? Porque claro, pueden ser de unas o de otras, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, Cristina, nosotros trabajamos con chicos y chicas hasta 24, como os he dicho, con temas de adicciones, pero puede ser de una duda, una sospecha, un riesgo o una problemática o una adicción ya como tal. Adicciones hay muchas. Las adicciones son en concreto el consumo de sustancias, ¿vale? Alcohol y otras drogas. El tema de las TICs, las nuevas tecnologías, pero nosotros nos centramos fundamentalmente en navegación por internet, ¿vale? Lo que es navegar y buscar en internet. Los chats y las redes sociales. Y luego, por otra parte, los videojuegos. Y luego, de otra parte, que serían las... Bueno, pongo así un poco esta cara porque es una problemática que nos preocupa mucho ahora y muy ecuciante, que es el tema de los juegos de azar y las apuestas, principalmente deportivas en adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando hablamos de problemática de adicción y de atención desde este programa, nos referimos a estas áreas. Luego, hay otros programas, otros servicios que atienen otras adicciones comportamentales, como pudiera ser, pues, pues, yo qué sé, una adicción a las compras, a la alimentación, cualquier otra, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Sí que es verdad que también me gustaría decir que en el tema de las TICs nosotros no trabajamos la parte de seguridad, ¿vale? Ni privacidad. No nos referimos tanto a sexting, grooming. Eso nosotros no lo trabajamos. Nosotros nos trabajamos más y nos centramos más en aquellos riesgos que afectan al desarrollo madurativo del adolescente y joven por el hecho de ser adolescente y joven, ¿no? Cómo afecta a su autoestima, cómo afecta a sus relaciones, a su comunicación, a su forma de expresarse. Ahí es donde nos encuadramos. Vale, ¿y estáis en todo Madrid o solo una parte de Madrid o cómo estáis estructurados? Pues mira, nosotros, como te decía, estamos en estas casitas, en los centros de atención a las adicciones, hay siete, ahora mismo, o sea, como ubicadas territorialmente a lo largo, por todo el municipio de Madrid, pero con esos siete CAF llegamos a los 21 distritos. O sea, se da cobertura a los 21 distritos. De hecho, entre los compañeros de Educación Social y Orientación Familiar llegamos a los 21. Pues hay compañeros que solamente a tiempo, dependiendo. Ya, ¿el horario? Porque no sé muy bien, a veces sí que es complicado, ¿no? Porque tiene que ver con los centros, el donde están ubicadas las educadoras y educadores, o tienen otra serie de horario, porque ahora supongo que el trabajo también será diferente. Cuéntanos un poquito. Pues mira, ¿ahora mismo me hablas en esta situación excepcional o habitualmente? En las dos cosas, porque supongo que poco a poco iremos llegando a la normalidad, ¿no? Cuando ya hemos salido del estado de alarma, pues habrá que ir llegando un poquito a poco a la normalidad. Cuéntanos un poquito. Bueno, habitualmente todos tenemos nuestras ocho horas de trabajo, pero claro, nosotros tenemos un horario un poco especial y flexible. Dentro de esas ocho horas tenemos la capacidad y la flexibilidad para podernos regular nuestra agenda en función de cosas que sean habituales, como reuniones de AJ, reuniones en Madrid Salud, bueno, reuniones de coordinación como muy establecidas, pero luego nosotros como trabajamos en distintos ámbitos, pues a veces estamos en la mañana en un centro educativo, estamos por la tarde en una entidad, hacemos atención individual en un centro, hacemos atención individual dentro del CAF. Entonces, cada educador o educadora, más o menos en el margen de ocho a ocho, porque también los CAF tienen un horario, ¿no? De ocho a ocho y media tarde, entonces luego depende la vía por la que tú llames, pues también según cómo contactes también hay un horario u otro, pero vamos, que entre ocho y ocho, de todas formas, sea como sea, en esa franja, si no se localiza, sea esa persona, porque a veces, como os digo, están en muchas cositas, siempre se puede dejar un mensaje y además hacemos una devolución de la llamada en cuanto nos dejan el teléfono, muy corta, muy breve en el tiempo. Y eso es así como estáis trabajando también ahora, porque el confinamiento sí que contanos un poquito qué se ha hecho nuevo durante todo este confinamiento, dónde os habéis enfocado, digámoslo así. Vale, bueno, tenía hecho así un poco el guión de explicar un poco qué era nuestro trabajo, no sé si... ¿Sí? ¿Le puedo explicar? Claro, es que es importante. Bueno, no, realmente. Para explicar luego cómo nos hemos transformado, por así decirlo. Nosotros lo que... Bueno, la figura de educación social, como sabéis, es una figura social que lo que trabaja es... No son personas, ¿no? De... ...de vincular, de hacer vínculo a su objetivo general es mejorar la calidad de su vida, ¿no? Básicamente. En la cuestión de las adicciones, en concreto, pues... Trabajamos convencidos de que nosotros la mejor herramienta para hacer frente a las adicciones no puede ser otra que la prevención. Entonces, pues mirad... Los educadores sociales y educadoras sociales captan, o sea, detectan precozmente estos posibles indicios, estos posibles riesgos, divas o iniciales, en los contextos más cercanos donde están los chicos y las chicas. Es decir, lo que hacemos es anticiparnos a que algo pase. Y si ya ha pasado, ver cómo solucionarlo. Además, pues generamos un vínculo y un acercamiento. Estos chicos y chicas, sabes, Cristina, genera un vínculo con ellos, un acercamiento, ¿no? Un vínculo empático donde sienta confianza y profesionalidad a la vez, ¿no? Para nosotros hay como dos cosas muy importantes para hacer con ellos. Cuando un chico o una chica traen una problemática, sea de la envergadura que sea, más preventiva o más ya relacionada con una adicción, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de su situación. Sea leve, sea moderada, sea grave, da igual. Y cuanto antes mejor. Entonces, lo que trabajamos con ellos sobre todo es dotarle de información veraz. Es decir, hay que decirle lo que son las drogas, qué drogas hay, qué producen, las tics. Tenemos que darle a conocer cuáles son las trampas, ¿no? Por ejemplo, de las tics, de los videojuegos, del juego de azar. Esto que se desconoce, cuando ellos conocen estas cosas, tienen esa información veraz. Trabajamos esas trampas a través sobre todo también de los mitos, ¿no? Desmitificamos muchas cosas que se oyen en la calle, ¿no? Bueno, pues por beber, solo los fines de semana no pasa nada. No, no, pero es mucho mejor fumar un porro que el tabaco. Cosas así que, bueno, pues que al final hacen que ellos perciban o crean o se enfrenten a las adicciones, en caso de consumo, por ejemplo, de una forma como más lacta. Cuando ellos son conscientes o toman conciencia de que esto puede ser mucho más perjudicial, pues desarrollan como esa capacidad crítica de decir, bueno, ¿y ahora dónde me posiciono, no? Y les hace reflexionar. No es tanto convencerles ni decidir por ellos, que para nada. Es a través de su propia reflexión, de su situación, tienen que conocer también qué factores o qué escudos protectores tienen en su vida y qué escudos no son tan protectores en su vida. Por ejemplo, un chico o una chica que tenga un grupo de iguales donde se consuma, posiblemente va a ser un factor de riesgo para él o para ella. Si no consumen, posiblemente sea un factor de protección. O una familia que dé afecto, que tenga una buena comunicación con el chico o con la chica, posiblemente sea un entorno saludable y un factor de protección para ese chico. O familias desestructuradas que tengan mucha problemática. Pero me explicas a duda, por ejemplo, ¿no? Estás comenzando ahora mismo. Toda la parte, ¿no? Pues un grupo de chicos, un chico o una chica tiene una adicción, porque su grupo de amigos o amigas también consumen. En esos casos, a ver, les hace racionar, les hace, ¿no? Les un poco, pues, que vean la realidad. Pero, ¿eso qué supone para el chico o la chica? ¿Cómo lo trabajáis eso? Porque sí que es complicado a veces, ¿no? Si todo su grupo de amigos, que son sus iguales, que sabemos que son un modelo a seguir, siguen consumiendo, ¿qué les podéis aconsejar o qué les podéis decir? ¿O cómo podéis, para que ellos entiendan que pueden o dejar de seguir a ese grupo o seguir en ellos, pero saber decir que no? Efectivamente. La cosa no es sencilla ni es tarea fácil, ¿eh? Y pues, están muchas, muchas citas y muchas sesiones y mucho a ver por dónde puedo llegar. Hay cosas que son importantes, como por ejemplo, que conozcan las motivaciones. O sea, ¿qué les motiva a consumir? O qué no tienen, como os decía antes, de factores de riesgo, ¿qué no tienen que hacen que ante situaciones de riesgo ellos no sepan decir que no? No es tanto sacarle de su entorno, que también hay veces que en momentos muy, muy difíciles sería interesante no cambiar, no solo cambiar de círculo de amigos, sino también poder posibilitar hacer otro grupo de iguales, pues más afín a mejorar otros intereses, otro ocio que tú tengas, y que te aleje un poco de esas situaciones y que te manejes tú de otra manera, ¿vale? Y que veas otro tipo de relaciones entre iguales distintas, que no tengan que ver con una presión grupal por fumar, o por beber, o por consumir, por cualquier cosa, o por apostar. Y luego, lo que trabajamos mucho con ellos, nosotros somos educados sociales, entonces, dotarles de herramientas y de recursos para enfrentarse a su vida, es decir, tenemos que llenar un poco su mochila y llenarles de habilidades para decir que no, habilidades para resistir la presión del grupo, respuestas asertivas, respuestas empáticas, esas estrategias, ¿no?, de cuando la vida te pone una situación, como cuando somos adultos, pues decimos, no, sí, con una decisión, con un peso, ¿no?, con esa herramienta que te permite hacerlo, de una forma que al final, pues, los demás aceptan que tú puedes decidir. Cuando tú tienes seguridad también, cuando tienes esa autoestima alta, cuando tienes todas esas cosas, cuando tú estás bien empoderado, eres capaz de hacer frente de mejor manera a situaciones difíciles, ¿no?, y en este caso riesgosas para su salud. Y además pasa una cosa, que en la adolescencia, pues es que estamos todavía creciendo. Lo que es el desarrollo madurativo no está hecho todavía, esas cositas les cuesta, claro, cuando somos adultos lo vemos muy fácil, pero cuando hemos pasado por la adolescencia, bueno, pues, decidir es difícil. Claro, nos tienen que enseñar a decidir. Eso, por ejemplo, también se puede enseñar. ¿Cómo tomo mi decisión? Pues tendré que ver los pros, tendré que ver los contras, las consecuencias, cómo me enfrento. Si tomo una decisión, voy a ser consecuente con la decisión y voy a seguir adelante hasta el final. Esto nos lo enseña la vida, pero nos lo enseñan nuestra familia, ¿no?, en el seno familiar, nos enseñan nuestros referentes profesorado o de recursos educativos o de recursos comunitarios, perdonar, con lo cual, bueno, esa es la parte que nos interesa dar, ¿no? Dotarles, empoderarles y hacer que con todas esas herramientas que tengan para la vida, tomen la decisión adecuada, generen el cambio en ellos cuando consideren realmente que pueden cambiar y mejorar la calidad de su vida, que es lo que queremos. Al final, Cristiano, es esta parte que decía de toma de conciencia y luego trabajar las áreas de su vida que están afectadas. Mira, cuando hay un problema, un riesgo, nosotros decimos que la vida es como un equilibrio, ¿no? La persona es un equilibrio. Entonces, cuando hay alguna de las patitas que fallan, que se sostienen, pues hay que restablecerla para que esto tenga su equilibrio. O sea, por ejemplo, si un chico o una chica, su vida se compone del área relacional, ¿no?, con sus amigos o con su familia. Tiene el ocio, tiene su actividad principal diaria que es, pues, lo escolar o lo formativo laboral, ¿no? Y luego, pues, tiene la parte más personal, ¿no?, de esa propia persona. Si algo de esto falla, pues, claro, habrá que restablecerlo, pero no podemos restablecerlo él o ella solo, sino que para eso está esa ayuda, ¿no?, en las adicciones. Y nosotros lo hacemos desde la educación social, ¿vale?, pero no solo solo, sino cuando algo ya, la conducta ya es problemática o tiene una severidad, lo hacemos conjunto, en conjunto, con nuestros profesionales que os decía antes, con la enfermería, con el médico, con el psicólogo, con la terapia ocupada. Sí, como que ya se pasa como a otro grupo, ¿no?, más integral. Eso es. Si yo he tenido... Sí. He tenido la oportunidad de hacer varias sesiones con Cris, por ejemplo, yo que estoy ubicada en... Bueno, Barajas, Hortalices y San Blas, y yo sí que he tenido la oportunidad de ir a varias sesiones con Cris sobre el tema de... Pues un poco de adicciones, ¿no?, y toca pues eso lo que tú comentabas, ¿no?, pues las diferentes patitas que hay a nivel de vida, ¿no?, y una de ellas pues siempre nos invita a las OIJ, a los informados de ocio, ¿no?, de ocio y tiempo libre, de recursos y de un poco, ¿no?, de empoderar esa parte que a veces sí que a veces es importante. Una preguntilla. Ahora mismo estáis trabajando también sois muy... Ahora estáis mucho en las redes por lo que he podido ver, ¿no?, en Instagram. Estáis moviéndoos muchísimo en varias cuentas diferentes para llegar a diferentes chicos y chicas, pero de cara a septiembre ¿hay algún proyecto nuevo? ¿Alguna? Porque como no sabemos qué va a pasar si se está pensando ya a nivel septiembre algo nuevo, alguna cosa para mejorar, no sé... Porque estamos todos un poco locos del tema. Sí. Sí, ahora... Un minutito, Cristina, porque eso es el directo y yo concilio mi vida. Entonces, un minutito que se hace una cosa en que me da. Me haces un tiempo. No te preocupes, te voy a estar hablando a la gente. No te preocupes. Gracias, gracias. Bueno, voy aprovechando aquí la gente que va entrando. Bueno, he visto que hay muchos educadores y educadoras del servicio, algunos compañeros de información juvenil. Bueno, ir saludándome. Yo os voy saludando si queréis en el directo. Bueno, un poco para hacer resumen de lo que ha ido contando Rocío, ¿vale? Pues es un servicio orientado a adicciones, adicciones de diferentes ámbitos, ¿vale? Tanto drogas como temas de las nuevas tecnologías orientado un poco al tiempo que pasan, ¿no? Corregirme si hay algún educador o educadora que me quiera corregir, ¿vale? Y luego estaría la parte un poco de apuestas, ¿no? Entonces, es un servicio hasta 24 años. Mira, por ejemplo, como dice Sabi, ¿no? Es importante conciliar. Sí que nos está pasando a muchas chicas y chicos que están ahora mismo con hijos en casa, ¿no? Pues al final con el teletrabajo pues tienes que conciliar, no te quedan más narices. Entonces, a veces los que habéis tenido oportunidad que estáis trabajando pues podéis ver niños y gatos y perros andando por las reuniones y los directos. Así que, bueno, Rocío, seguimos. Que te preguntaba, pues, de cara a septiembre, ¿no? Sí. ¿Algún proyecto nuevo, algún plan? Porque, claro, no sabemos qué va a pasar, si va a poner el centro educativo, si no va a haber, porque sé que entráis dentro del centro. Entonces, ¿habéis pensado ya algo, algún plan? Pues, mira, estamos con un plan B porque no sabemos qué situación nos vamos a encontrar, efectivamente. El plan A es encontrarnos con un panorama que, bueno, con mucho cuidado y con mucha prevención y con todas las medidas podamos entrar en los centros educativos, pero siempre tenemos un plan B que es posibilidad de adaptarnos modalidad online como estamos haciendo hoy para poder entrar en los centros educativos y poder entrar en las aulas a los chicos, a los profesionales, a recursos, a entidades, es decir, no podemos dejar de estar para poder hacer nuestro trabajo y, bueno, pues yo creo que en este momento la capacidad de adaptación, el reinventarse, pues está al día, ¿no? Las nuevas tecnologías yo creo que han entrado para quedarse, tienen cosas, tienen sus riesgos, pero tienen sus cosas buenas y, mira, esto es una oportunidad para seguir trabajando hacia el trabajo que estamos haciendo en centros y en entidades. Esperamos ponerlo en práctica, bueno, estamos intentando hacer una adaptación también en nuestras sesiones para hacerlas más visuales, un soporte más cercano para este plan B y con más recurso audiovisual, más imagen, ¿no? Pues que los chicos y las chicas entren mejor y luego, bueno, nosotros también hacemos sesiones a profesorado, con lo cual no queremos dejar de estar en contacto con centros y con entidades porque aunque es verdad que la situación ha sido muy excepcional y demás, hay que seguir, hay que seguir y es más, es que creemos que va a haber muchas situaciones a raíz de la situación que hemos vivido excepcional de chicos y chicas con problemáticas sobre todo relacionadas con temas de videojuegos y con Zoom. Esa es la pregunta un poquito, ¿no? También te quería hacer todo esto, ¿no? De que ha sido un boom, las nuevas tecnologías que hemos estado, nos hemos conectado con las familias, gente que no había utilizado el ordenador en su vida, alguna videollamada en su vida, de repente, el Zoom, el Yesi, o sea, como mil herramientas que la gente se ha vuelto un poco loca, ¿ha habido algún repunte de alguna adicción concreta, alguna cosa que vosotros hayáis visualizado o os habíais dado cuenta? Pues mira, Cris, como los compañeros, como lo que hemos hecho durante este tiempo, no sé si me preguntarán luego, pero bueno, como hemos hecho atención telefónica, intervención telefónica con las chicas y mi llamada, ellos nos han ido remitiendo cada semana cómo iban percibiendo, cómo se iban sintiendo, qué es lo que les iba pasando, ¿no? Y hemos hecho como un reporte cualitativo de lo que les estaba pasando, como de drogas, pues es cierto que al inicio, sobre todo, y bueno, pues, a ver, el momento de confiar se paralizó todo, ¿no? Tú eres un adolescente, porque los adultos lo tomamos de otra manera, pero tú eres un adolescente, se te para tu grupo de iguales, ya no puedes estar con ellos, no tienes tus hábitos, tus rutinas, no puedes hacer tu ocio de fin de semana, no puedes desarrollar tu... De repente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y en casa. Con la que a lo mejor tengo un poco más de distanciamiento con mis padres, donde necesito ese momento de intimidad, mi habitación, por Dios, hacer todo este tiempo. Entonces, hay chicos que dependen del nivel de consumo, pues, siguieron consumiendo e incluso algunos consumieron más. Otros optaron por cambiar el consumo de cannabis, en este caso, por tabaco, Fumaron más, pero fumaron menos cannabis, por si le entratan a esta sustancia, y eso, claro, es un hándicap. Y luego hubo un... Ha habido una cosa un poco extraña, que ha sido el consumo de alcohol en casa, que ha sustituido también el cannabis por consumo de alcohol o consumos puntuales de alcohol en casa. Es muy raro, porque normalmente los adolescentes y jóvenes cuando beben, pues, beben en grupo, ¿no? Y, bueno, pues, ha habido consumos individuales que nos han extrañado y, bueno, pues, que ha sido un poco fruto de todo este momento. Ha habido una cosa muy positiva, ¿no? Nos sumamos muy positivos en el sitio de prevención de adicciones y también tenemos que recalcar lo bueno. Y es que en el tema del consumo tenían un consumo muy elevado, que esto ha sido una oportunidad para ellos. Ha sido una oportunidad en el sentido que han conseguido que ha reducido, o sea, hay que ser realistas, han reducido el consumo, pero hay mucha gente que lo que ha hecho es, se ha mantenido abstinente durante todo el... Súper importante porque desde Educación Social además hemos reforzado muchísimo ese esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, que bien lo estaban haciendo, que lo podían conseguir, que tú puedes, ¿no? Al final es darse cuenta de que tú puedes, que es verdad que es una situación externa la que nos ha obligado a que pueda suceder esto, pero, bueno, es una ventaja y es una oportunidad que muchos han tomado y que ahora estamos en el momento de tomar esa decisión, no decisión, sino un poco impuesto de fuera, has conseguido dejar de fumar, por ejemplo, porros, que es lo que más solemos trabajar, ¿no? Por la edad de la población. Sí. Ahora, mantente, pero ahora sí que tienes que tomar una decisión y si quieres hacer ese cambio realmente, ahora tiene que ser algo interno, ya no impuesto por la situación de ahora, del momento, sino ahora yo tengo que decidir si me mantengo en esto o sigo como estaba antes, porque algunos chavales nos decían, me retransmitían el compañero, ¿no? Como que tenía una ilusión de, no, no, pero yo es que ahora voy a controlar, ¿no? En esta ilusión del control hay un falso control, desgraciadamente. Ellos creen que pueden controlar y que pueden controlar la cantidad, pero con el tiempo esto otra vez va progresivamente, entonces hay que trabajar ese falso control también, ¿no? De tomar una decisión, pero no tomar una decisión consecuente. De videojuegos, bueno, el tema de videojuegos para nosotros ha sido en el otro lado, ¿no? Ha sido lo más alarmante, lo más alarmante y lo más preocupante y es lo que te decía que posiblemente sea lo que nos vaya llegando de aquí en adelante. Es verdad que ha habido mucha preocupación familiar, al inicio no tanto, ¿vale? Porque es verdad que era una forma de silenciar, de tenerse entretenidos, pero con el tiempo esto sea complicado, ¿vale? Mira, las tics como todo y los videojuegos pues es una forma de ocio pues como otra cualquiera, ni buena ni mala, no hay que juzgar esto, ¿no? Perdona un minuto, no hay que juzgar esto, pero cuando, pero sí que se puede convertir en problemático, ¿cuándo se convierte en problemático? Pues cuando este ocio ya no es equilibrado, no tiene un equilibrio dentro de mi vida, es decir, yo lo utilizo como momento concreto porque me apetece y me gusta y le dedico un rato, bien, pero cuando ya dedicamos tiempo excesivo, cuando ya es cualquier momento del día, sobre todo nos ha pasado mucho por la noche, jugaba mucho de noche, a 10 horas, acostaba muy tarde, porque el grupo de iguales también lo hacía, con lo cual eso era un círculo, ¿no? Es la pescaría que se muerde la cola, con lo cual ha sido bastante difícil. El momento, luego la motivación, ¿por qué jugaba, ¿no? A veces por aburrimiento, a veces para valirse el problema, o sea, simplemente por evadirse la situación, o sea, prefiero estar jugando aquí, en toda la zona que me plazca que estar pensando que en el momento de confinamiento ¿qué voy a hacer? Y luego, el problema surge realmente cuando intercine en tu vida, es decir, cuando dejas de hacer otras cosas, cuando afecta esas áreas que te decía antes, entonces ya sí que tenemos un problema, deja de estar con tus amigos, deja de estar con tu familia, ya ni siquiera te apetece, dejas incluso la higiene, esos chavales que se abandonan, la alimentación, dejan de comer o comen mal, el sueño, claro, claro, entonces todo se desequilibra, ¿no? Entonces ahí sí que surge el problema y sí que es verdad que hay chicos y chicas que después del confinamiento han conseguido tener ese control y volver un poco a recuperar lo que tenían, pero hay chicos y chicas en las que están en ese momento de riesgo de volver a la normalidad igual. La normalidad es la que no va a ser lo que... Perdona, quiero decir que la normalidad el volver a sus rutinas diarias y a sus hábitos diarios es lo que le va a hacer ver si realmente controlan o no controlan, porque en este momento era todo valía, ¿no? Aunque hemos trabajado mucho y hemos decidido mucho en el tema de las rutinas y los hábitos, el que los chicos y las chicas tengan rutinas y hábitos diarias les mantenía equilibrados durante el día y ese equilibrio entre tareas y áreas que hacían que tuvieran la oportunidad o menos riesgo de dejar algo en una de ellas. Pero bueno, esto es lo que hemos tenido y luego también desde Educación Social buscamos mucho la implicación de la familia para nosotros es súper importante también. Estáis orientados como a jóvenes pero sí que nos comentabas al principio que como que tenéis algún servicio de familia un poco que decirle a los papis y a las mamis o a los tutores a gente que está responsable de estos chicos y chicas porque en muchas ocasiones son mayores de 18 por lo tanto a veces ahí se les escapa que hay un servicio ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, mira bueno, realmente estamos dentro del servicio como te decía Sergio Paz somos dos partes somos un tándem nada más lo decimos así que la parte de orientación familiar que es la que trabaja con familias solas o con adolescentes y jóvenes y la parte que trabaja con adolescentes y jóvenes que son los educadores sociales entonces nosotros lo que buscamos en el servicio es que haya un engranaje y que haya una intervención conjunta entre familias e hijos tanto por parte de la familia como por parte de los hijos porque se ve que revierte mucho más la conducta adictiva cuando se trabaja con ambos miembros ¿no? como decías no siempre no siempre es fácil y no siempre la edad te permite ¿no? entonces es verdad que con mayores de 18 años incluso no son para mayores de 16 por la ley sanitaria pues hay veces que los chicos no se dan cuenta no necesitan no quieren bueno ellos pueden decidir si quieren o no autorizar a su familia o que puedan ir a este servicio ¿vale? de forma conjunta en menores de edad para nosotros es fundamental y es subitorio y así lo sentimos y lo vivimos porque ellos son los sustutores son sus referentes y ahí sí que es verdad que el trabajo conjunto revierte muchísimo sobre todo en los casos muy preventivos entonces las compañías de orientación familiar lo que hacen es que trabajan con esas familias también para dotarles esas herramientas y empoderarles a nivel de habilidades parentales para poder trabajar con esas familias de forma que mejorando esas habilidades esas familias las ponen en práctica en su casa mejora el clima de convivencia en su comunicación en su afectividad etc etc y lo que esto hace es que repercute en el chico en la chica es decir hace que la familia sea que ya lo es un factor de protección muy importante pero es una familia que sabe que sabe como cuando hay una situación poderada ¿no? 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 ¿cómo muestro mi afecto de esta forma una preguntilla ¿no? como comentabas ¿no? los de 18 años como que pueden decidir si padres o madres acuden pero menores de 18 años para los chicos y las chicas que tengamos ahora en el directo o que vayan a ver el directo más adelante si ven que tienen algún tipo de problema o ven algún amigo o amiga que crean que pueden necesitar este servicio ¿dónde pueden contactar con vosotros para saberlo? ¿para contactar con nosotros? pues mira la forma de contactar con nosotros es súper fácil y directa y además es que tenemos como 20 frentes y 20 canales ¿no? es decir que quien no nos localiza es porque no quiere porque aquí estamos para que lleguen a nosotros es verdad que es un servicio que tengo que decir que es gratuito es un servicio gratuito y confidencial porque esto es verdad que les preocupa a los chicos a las chicas y a las familias y bueno a la ciudadanía general hay que decirlo es un contacto que va directo casi al profesional de referencia que va a trabajar contigo tanto en orientación familiar como en educación social tenemos lógicamente un teléfono general que le decimos centralita que es el 699 480 480 y entonces cuando llaman a esa centralita hay una persona que le pide su nombre su edad la problemática que tiene y en qué distrito se ubica cuál es su domicilio porque en función de eso pues le dirige a un educador u otro nuevamente por proximidad al domicilio o cercanía a un centro educativo bueno depende si es límite otro que con otro centro pero bueno normalmente es así con eso directamente le pide el teléfono al chico o a la chica y si no quisiera nosotros le facilitamos la educación social pero siempre lo hacemos para que cuando el chico llame al educador o el educador llame al chico pues sepan quién es la persona que va a llamarle tenemos muy presente el tema de la protección de menores y de datos entonces es muy importante esto ¿qué otra forma se puede contactar con nosotros? pues mira directamente al teléfono de educación social o al teléfono de orientación familiar si tú vas a dar una sesión en aula y te ha dejado el teléfono educado social pues en ese momento escribirle pues whatsappearle si es en un AMPA y ha llegado un orientado de la familia pues igual dejar nuevamente su teléfono su tarjeta identificativa pues también pueden contactar luego como os decía como estamos en los CAP en los centros de las secciones pues ahí hay ventanilla de atención al público se puede dirigir la ventanilla de atención al público pueden llamar telefónicamente para dejarle en la página web también tenemos un chat online donde se puede escribir y entonces puedes contactar también con la compañera que te pone en contacto directo con el profesional de referencia ¿cuál es la página? la página web es www.madridsalud.es perfecto vale y luego bueno tenemos un correo electrónico también que es prevencionadicciones arroba madrid.es y bueno yo creo que realmente para los chicos y las chicas la vía más fácil es whatsapp teléfono directo en la centralita también tiene whatsapp y teléfono directo y luego bueno pues a través de instagram a través de mensajes internos han contactado a veces con los educadores pues los están viendo o ver algún mensaje preventivo de algún compañero y dicen ¿y por qué no? entonces bueno pues de esa forma van escribiéndole y van viendo un poco si les pueden ayudar o no si no siendo más cercano con los chicos y las chicas vale un poquito no sé si alguien quiere preguntar algo vamos a aprovechar a ver si alguien se anima a preguntar algo aprovechar que tenemos aquí a Rocío que os puede pues si tenéis alguna duda pues es que yo creo que tengo algún tipo de duda o tengo algún tipo de problema o tengo algún amigo o amiga que le pueda dar un consejo a Rocío le pueda decir algo aprovechad ahora estas 16 personas que tenemos ahora mismo en directo incluidas madre mía mira mira cuando se le considera adicción en el tema de videojuegos cuando se considera adicción en el tema de videojuegos ¿cómo se consideraría que tiene una adicción una persona? como os decía antes adicción se considera solamente al videojuego ¿vale? cuando hay varias cosas que se dan como os decía el factor tiempo por ejemplo antes la gente pensaba que porque pasaran muchísimas horas jugando al Fortnite por ejemplo ya estaba es un adicto es un adicto es que chicos no 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 solo es eso ¿vale? el factor tiempo es importante por supuesto pero claro cuando tú le dedicas a lo mejor imagínate 5 o 6 horas en tu vida o fin de semana o a diario es distinto también si es a diario si es fin de semana pero no restas tiempo a otras áreas de tu vida no tiene por qué ser un problema siempre que hay ese equilibrio que os decía antes entonces hay que tener en cuenta el factor tiempo ¿vale? no hay un no hay un no hay como estipulado un número de horas ¿vale? pero bueno más o menos 4 o 5 días 4 o 5 horas diarias podría ser un indicador ¿vale? el momento del día en que lo haces puede ser un problema como os decía el hacerlo por la noche o a 10 horas cosas por hacer pues genera malos hábitos de sueño por ejemplo que esto repercute al día siguiente al nivel escolar o al nivel de trabajo laboral y esto es una cadena entonces sí que tienes una afectación en tu vida con lo cual es importante la motivación por la cual la hagas mirar hay muchos chicos y chicas que se refugian los videojuegos para no pensar como os decía antes en sus problemas y al final encuentran dos problemas el que están consiguiendo ahora ¿no? a veces para matar el aburrimiento o los malos rollos a ver es importante a veces poderte evadir pero no es la vía cuando uno tiene un problema o mal rollo o se aburre hay formas de solventarlo de solucionarlo hay otras alternativas de ocio para poder hacer entonces siempre buscar cuando tú estás mal genera que cada vez que estés mal o estés aburrido vayas otra vez al videojuego y lo más importante como os decía antes es la afectación a cualquiera de las áreas de tu vida diaria se convertiría realmente en adicción cuando hay una afectación bastante importante ¿vale? hay como una agrodación entre leve, moderado y severo y cuando ya hay una afectación cuando todos esos indicadores están dando adicción al videojuego vale muchas gracias veo que no hay muchas más preguntas una pregunta última Rocío ya más hacia ti que ya que hemos salido del estado de alarma y por fin ¿qué es lo primero que querías hacer o que tenías ganas de hacer? cuéntanos pues mira lo primero que quería hacer y lo hice la semana pasada yo he estado en fase de 0 1 mucho tiempo yo creo me ha costado me ha costado ver a mis padres y a mi familia al final les tengo cerca pero les he tenido muy lejos durante este tiempo y bueno pues eso es verdad Cris que de las cosas que más echa de menos en este tiempo es el abrazar yo soy como muy achuchable y es verdad que la afecto bueno pues le he echado bastante en falta y me hacía falta esa dosis entonces bueno pues bien bien eso y luego lo siguiente que querría hacer sería irme a la playa ¿no? y pasear por la playa y demás bueno lo de pasear no sabemos que si se va a poder pasear porque tendrás que llevar tu parcelita de un lado a otro para poder pasear por la playa pues está complicado bueno si pisamos un poquito la arena no estará mal de más mejor lo menos me conformo pues muy bien muchas gracias Rocío por estar esta tarde con nosotros espero que os haya haya gustado y nada muchas gracias a ti al equipo que componéis sois mogollón no me sé los nombres de todos y de todas así que os doy las gracias a todos y a todas de todo el equipo ¿vale? de adicciones y nada nos seguimos viendo por las redes y por los distritos muchas gracias Rocío gracias a ti Cristina por todo de verdad un placer hasta luego hasta pronto bueno aquí acaba en tu casa y en la mía recordar ¿vale? es el servicio de adicciones podéis encontrarlo por las redes sociales podéis encontrarlo en Instagram todos y todas las educadoras se han hecho un Instagram para que podáis contactar con ellos pues la mayoría son educadora social Chan Martín educadora social Hortaleza educador social o sea son todos pues educador social Villaverde bueno la mayoría son educadoras ¿vale? entonces aprovechad por si tenéis dudas preguntas y demás hasta 24 años podéis contactar con ellos cualquier duda de todos modos si son mayores de 24 años podéis asistir a los centros de adicciones ¿vale? entonces bueno espero que os haya gustado y un placer haber estado aquí así que hasta luego un placer un placer un placer un placer